hola qué tal buenas tardes feliz viernes ya comienza otro otro fin de semana y les voy a mostrar algunas fotos ayer les hablaba yo del famoso smoking tom y esta es una de las monedas bueno es uno de los supuestos errores más más conocidos aquí se los muestro le tomé foto a mi tableta con él con el celular vean esto es un strike tru lo que le llaman el famoso smoking tom aparece en cualquier año aparece en cualquier moneda ya sea en un centavo monedas de 25 centavos de 10 centavos de medio dólar cualquier moneda es un error este error apareció en las monedas de tus kiki ermen las obras del 2021 el último diseño de american the beautiful y vean aquí les muestro esta otra esto es lo que se busca y ahorita les voy a mostrar una porque esta no sé si yo la tengo o la ola saque creo la saque del internet esa es otra que y esta es otra que tengo yo de jovita ben jovita está el strike tru abajo del de la de las letras de lo que es el diseño entonces de algunas les llaman fin 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 es lo que es la acuñación de la moneda agarran la moneda y la la introduce es como una máquina de donde se ponen las monedas de laundry y entra y sale entonces causa causa un daño a la moneda que le llaman fir finger scratch pero este también es un este un error que le llaman es traitor bien aquí en esta moneda aparece es en esta parte de aquí vean esta parte de aquí del edificio eso es lo que él es el strike tru ambiente eso es entonces la falta del diseño es como si algo le hubiera caído ahí y parece que lo que pasa es que es grasa o algo entonces deja esta esta de este tipo de daño en la en la moneda que son muy muy buscadas este tipo de de monedas de estas del 2021 y está circulada y ésta tiene más lo que se llaman fin de finger scratch están por la parte de arriba del monticelo y cruzan vean esas rayas que se ven dejo vamos a buscar el mejor ángulo esas rayas que se ven ahí arriba del monticelo cruzan y pasan por dentro por dentro de la de la puerta vamos a ver si las podemos ubicar por acá si ya se ven vean ahí están esos son rayones eso es lo que le llaman finger scratch y cruzan por todo eso y pasan por lo que es el triángulo vean el triángulo de arriba de la puerta tiene unos rayones entonces ahí va cruzando todas estas monedas son buscadas y coleccionadas ahí es donde sale el famoso smoking tom y aquí tengo son muy pocas son muy pocas las que tengo pero quizás tengo como que serán como unas 50 monedas de cualquier denominación hay cuoras hay monedas de 50 centavos de un centavo de 10 centavos apenas les mostré una de 10 centavos que tiene tipo más strike to gris que otras cosas entonces vean aquí está con ese yo creo es esta déjenme ver ya muy difícil lo vamos a ver pero creo con el microscopio es la manera entonces esta moneda tiene eso está bajo la bajo la letra s hace mucho tiempo cuando empecé yo a hacer cacería se encontraba y este tipo de anomalidades vean está ahí abajo de la s ahí está entonces les decía es mínimo es mínimo inclusive está abajo de la p y de la de la l vean ahí está es mínimo la la variedad o error pero con el paso del tiempo estas moneditas les les había yo comentado que pueden ser pueden ser más pueden ser buscadas porque ya no ya no van a no va a ser fácil encontrar cualquier otro tipo de variedades así que esa está en buenas condiciones y aquí están mis monedas que se ven sin sin circular casi el brillo original eso es lo más importante mis monedas de cobre que ya las revisé creo algunas para ver si tenían algo y la moneda que está mal alineada mis online vean esta de aquí me gusta mucho cómo se ve un poner la vean a la exageración que tiene el rim entonces me gusta esto esto creo la separé porque tiene lo que es parecido al florenger una moneda del 83 que les comenté y estas que parecen de cobre eso es lo único que tengo aquí y mis monedas de cobre ahorita déjenme les muestro rápido la información en ayer les hablaba yo del vean aquí está vamos a ebay otra vez vamos a buscar en ebay les hablaba yo de 1983 el double die de 1983 que se busca y que es muy muy bien pagado vean ahí está certificada y vean esta se ve mucho mejor esta es un penny super jambi you y vean ahí se ve lo que es el doble y eso está en las en las páginas de de cupe con hay que aprender por eso les digo que hay que ver las fotos para que aprendamos a identificarlos vean once en cómo se ve doble 335 dólares eso es lo que lo que piden estas son las subastas que están ahorita en ebay algunas como que son pues como que no son y algunas otras como que si son vean vamos a ver aquí vamos a entrar aquí a las vendidas aquí están lo que ya se vendió vean esto se vendió mayo 2 que el día es hoy hoy es mayo mayo 3 hoy es mayo 3 esto se vendió ayer vean 1983 double die entonces hay que ver si es cierto entre yo a la página de cooper coins y si existen más doble dice no sé yo así si sea doble die o no sea doble die piden pidió bastante bastante dinero 170 dólares siempre hay que hay que ser exacto con la información y las fotos porque esta moneda vean esta moneda es certificada y pidió una oferta de 1400 quiere decir que es una moneda cuando son lo que le llaman red son más más caras existe lo que es el red red brown y brown son esos tres colores específicos para las monedas de un centavo así que vean este la vendió en 4 99 este la vendió en 10 dólares entonces ustedes tienen que asegurarse que es un doble die vean esta está súper mugrosa pero la vendió en unos 50 dice que está of center of center es estáik vean está súper súper maltratada y la vendió en unos 50 y por ahí ahí otra vez les vuelvo a le vuelvo a saludar a no quiero decir su nombre todavía hasta que me me permita si quiere decir que quiere si quiere que diga yo su nombre alguien que ya comenzó a vender billetes y estaba visitando su tienda de ebay muy 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 buenos billetes muy buenos billetes así que todos todos pueden hacerlo es cuestión de porque me envían monedas me envían este vean este este supuestamente es doble die hay que revisar a ver si es de verdad si es doble die vean este 185 y hay que ver las fotos hay que compararlo para eso vamos a ir rápido aquí bien les vamos a entrar aquí voy a tocar aquí acá está acá está vean estos estos son los famosos doble die de 1983 vean hay 19 19 vean aquí está la fecha 1983 y vean los precios y vean vean lo que se ve dentro de la ve aquí el 98 entonces vean otra vez la palabra liberty y así se van vean esta otra de aquí dos dólares escuelas valen estas monedas dos dólares aquí hay otra otra página vean aquí está otros otros dos aquí está otro otro este vale tres este vale dos y este es el famoso que circulado pagan 40 dólares 50 a ya una condición ms 63 pagan 225 y conforme suben los grados va subiendo el precio y este otro que quizás sea uno de los que vimos ahorita que pasamos que están en la venta o que vendieron entonces hay que identificarlo vean cómo se ven las las letras está aquí están las fotos en grande aquí nos dan las fotos las referencias vean nada más y eso no es una moneda que en vean lo doble vean lo doble pero una cosa es que se adopta y otra cosa es que sea machín doble hay que aprender a reconocer bien muy buscado vean esto es vean cómo se ve en la palabra united así que existen los están a la venta en ebay y el trabajo es identificarlos toda toda la información que les traigo yo aquí siempre es basada ya saben siempre me baso en las páginas de internet en las mejores la mejor información de youtube los mejores canales americanos que dan esta información vean una moneda oxidada hubiera estado bien está mal alineada vean déjenme les muestro a y está bien como está mal alineada como el el centavo que les mostré y algunas de estas se venden ustedes tienen que visitar otra vez hay que visitar ebay para ver si este hoy en una del buffalo vamos a ver si tiene la variedad no tiene el daiga ouch en la parte de arriba y la pata está pegada al cuerpo ya saben ustedes es que donde deje mis moneditas te dicen no quiero perderlas o ya las perdí voy a tener que ser muy este muy cuidadoso con esas monedas no las vaya yo a regresar al al cambio las strike true creo la regresa al container ahorita vamos a revisar así que información información bastante hay muchísima información en la internet 1972 para buscar lo que es de mis place mid mark la mayor parte de estas monedas del 72 tiene este la de hasta abajo hay que buscar una que esté más cerca del 2 y vean este tiene otro otro problemita a ver si lo lograron ver se llama de flooring head porque le falta pero como está circulada yo creo eso es lo que tiene ahí sí se le ve el pequeño como como corbatita que él que le sostiene la la cabeza tengo una del 66 aquí no se nota mucho vean lo como parece que está flotando la cabeza déjenme les muestro otra como se debe de ver aquí está otra así es como se debe de ver vean ese pequeño triángulo que tiene que es como una corbatita eso de esa manera se debe de ver cuando no lo tiene es que tiene algo que se llama strike to grease o un este como se llama un golpe ligero un wiki strike le llaman y por eso por eso carece de esa marca aquí vamos a ver los doble dice en las puertas o interior de chips doble dice o interior de chips y cualquier otra cosa que alcancemos a detectar que que se le puede encontrar a estas monedas por eso siempre es bueno una lupa la lupa el microscopio es para ultimar detalles para asegurarnos que sí que sí tiene hoy encontré en ahorita que me acuerdo encontré en el en ese container donde tengo las monedas de striker encontré este la moneda que les decía yo que tiene algo en los ojos pero solamente es en un ojo si la encontré esta creo tiene strike to grease vamos a ver parece que se le ve como strike to grease en esta parte de aquí bien es el dos mil diecisiete y me han salido tres que tienen como machín doble que se si tiene un poco de strike to grease aquí en esta parte de aquí un entre la l y el este y el cachete o la mandíbula ahí tiene un poco de grasa extra y por eso se ve así déjenme la voy a verificar ya pero no es mucho es muy difícil se ve muy difícil en las otras les voy a hacer un vídeo es que el cachete ven como se ve la parte como si tuviera un un golpe en la cara pero no es la grasa o si esa es la grasa ok ok corre la grasa por eso se ve así la grasa corre por esa parte de la cara de lo que es desde aquí lo que es la l hasta esta parte de la cara tiene problema de lo que es el strike to grease por eso por eso se ve así de diferente de diferente color en diferente ángulo se ve vean aquí si se alcanza a ver un poco más la moneda la voy a separar para no perder la moneda del 2000 y hemos revisado quién sabe cuántas cuántos rollitos y hemos encontrado muchas muchas monedas del 2000 y no podemos encontrar la moneda con el double die en la ese pero así es esto así es esto algunos algunos tienen la habilidad o bueno no la habilidad algunos tienen la suerte de encontrar muchas cosas pero les digo siempre y cuando sepa uno que es lo que está buscando vean 1975 de aquí está de 1975 de él la de tiene que estar hasta arriba más más arriba casi en la en la parte del de la pancita del 5 entre el entre el ponytail o lo que sea de jefferson y esa es la 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 famosa misplay misma del 75 muy valiosa es así pagan como 500 dólares entre 200 dólares ya algo circulada y un poquito un grado más alto entonces llegan a pagar 500 dólares por esas por esa variedad esta tiene un golpe y va tiene un golpe creo hay que por eso hay que siempre tratar de identificar no sé qué fue lo que le estaba mostrando creo un centavo les estaba mostrando tratando de mostrar ayer si es un golpe no es no es estricto les estaba tratando de mostrar una pequeña mancha de straight through en un centavo que les dije que no se veía porque es muy muy pequeñito y con la lupa que tampoco se alcanzaba se alcanza a ver es diferente ver con la lupa así en esta en esta manera a verlo en persona porque se aprecia mucho mucho mejor dos mil quince vean parece que la sacaron de un rollito se ve bien brillosa súper brillosa y aquí es donde se buscan esas variedades uno de los centavos del dos de mil novecientos ochenta y tres que vi en este es para ver el misplay midmark ya circulada muy muy maltratada hoy ya olvidé que les iba a comentar por por concentrarme en esta en esta moneda dos mil diez ochenta y cinco ahí está más o menos dos mil tres dos mil tres en una del dos mil tres o del dos mil quince se me olvida cuál año es por ahí la tengo que buscar vean esto tiene unos rayones golpes no es straight through hay como que se le ve doble el ojo por dentro no es normal vean la moneda dañada dos mil trece y la mía que encontré creo no sé si es dos mil tres o dos mil quince la que tiene problemas de rotación que aparece así más o menos en vez de cuando le da uno la vuelta en vez de aparecerse así se va se aparece de este lado y la tengo por ahí en su en una en una es así las tengo separadas trato siempre de de separarlas porque si no las pierdo son más fáciles de regresar al cambio al momento de decir no le veo nada a esta moneda con la lupa la puedo regresar al cambio en muy novecientos ochenta están muy circuladas dos mil cuatro vean una de dos mil cuatro moneda conmemorativa aquí se busca el doble die en los ceros no no lo tiene ahí está moneda conmemorativa el tratado no sé de qué tratado vean otra otra moneda o del búfalo la otra era de denver esta es de filadelfia y está la pata pegada al cuerpo y no tiene no tiene nada arriba dos mil catorce hoy voy a hacer esta cacería y voy a hacer otra cacería la otra cacería va a ser ir al banco hay que ver hay que ver si ya me recordé de otro banco que que visité con anterioridad vamos a visitar ese otro banco a ver si tiene a ver si tiene este buenos buenos billetes porque ahorita no no voy a regresar a nueva york hasta como por dentro de unas tres semanas yo creo mil novecientos noventa y ocho pep muy circulada no muy oxidada esta es la que está súper sucia mil novecientos setenta y tres ya la ponemos por acá para no ensuciar otra del dos mil ahí está no tiene el double die en la ese el día que encontremos el double die en la ese nos vamos a detener un buen tiempo para identificarla para mostrar cómo se ve ese double die así como con otras monedas que encontramos o que o que sabemos que podemos encontrar esta parece que tiene grasa vamos a ver no está si parece que tenía grasa en esta parte de aquí vean por esta parte de acá vean esa esa como esa mancha de ahí parece grasa pero ya está muy circulada entonces ya perdió ya perdió ese detalle mil novecientos noventa y seis novecientos ochenta y uno mil novecientos ochenta y ocho paso abril mil novecientos ochenta y ocho paso abril mil novecientos ochenta y ocho esto está bien porque podemos buscar una misplaced misma donde la de este más abajo y esta se ve muy muy bien la moneda en abril estuvo bueno siempre hay varios varios con shops está en filadelfia que me perdí el de filadelfia estuve en neva york viviendo por muchos años y nunca fui a ninguno también siempre por los problemas de de trabajo y todo que que a veces no le da uno tiempo no pude asistir nunca he podido asistir a uno en texas hay muchos con shows en california hay muchos en florida donde más hay con shows es florida de california texas y chicago creo y también hay en filadelfia en baltimore en ohio en esos estados también esos estados de de del centro también hay este con shows ok vamos a ver este se ve más moderno vamos a ver esta de que es del dos mil ok del dos mil veintitrés perfecto esta las vamos a guardar para revisarla con muchos muchos detalles acuérdense que hay más de cien más de cien double dice en estas monedas del dos mil veintitrés de cinco centavos o otra del buffalo y eso de la pierna despegada del cuerpo es lo mismo que el famoso strike to grease por eso está la famosa pata despegada del cuerpo dos mil quince acuérdense interior de hay chips también son detalles detalles que nos pueden llevar a encontrar un todo obvio interior de hay chips lo que les hablaba y vean aquí está interior de hay chips en la ese interior de hay chips en la o a veces están en la parte de aquí de arriba del monticelo pero eso se ve interesante déjenme ver si tiene doble de hay no no tiene doble de hay pero no y también tiene un interior de hay chip aquí en la parte de arriba veanlo en la parte de arriba de las iniciales fs perfecta una moneda que no no esté hay otra del 75 vean aquí está y esto está en muy buenas condiciones una del 75 se alcanza a leer muy bien no están bien las monedas de este rollo se ven mejor que las del otro el otro rollo estaban como muy maltratadas dos mil veintidós no saben si tienen da y clash abajo de los escalones no no tiene nada otra del dos mil veintidós vean parece que la sacaron de un rollito algunos algunos cuando va uno a este cuando va uno a comprar algunas cosas algunos negocios tienen rollitos el seven eleven y todas estas tiendas inclusive en los cines cuando uno va al cine y algunos tienen eso que este hoy voy a dejar de hablar porque quiero estornudar vean nada más que grandote está esta wow ok hoy ya se me ya se me pasó ay quería estornudar vean qué grande está este interior de este interior de chip lo que es el panal de abejas se ve doble perfecto otra más que encontramos son monedas que no tienen un gran valor para los que las buscan ya les ya les dije el querer es poder y el poder es querer ya saben si ustedes preguntan dónde se venden todas estas monedas ahí está ebay ya les ya les mostré ya y les digo por ahí perdí contacto con alguien que me mandó este varias varias preguntas de ebay también donde me preguntaba porque esta persona sus amigos suscriptores de nueva york y me dijo voy a empezar ya empecé a vender y me hizo algunas preguntas de lo que es ebay ya le contesté pero después su correo me decía le enviaba yo mensajes y me dice hasta la fecha me dice que que su buzón que su correo está lleno no sé por qué me dice eso es raro es raro ver eso que un correo se regrese y diga que está lleno no sé yo si vean esa no se le ven muchos golpes pues sí son monedas que parecen muy buenas para certificar pero nada la certificación ya quedó solo para estas personas que lo hacen en grandes cantidades y que tienen un trato con esas compañías para certificar grados solamente certificar una moneda por un grado es una cosa les voy a hacer un video les voy a mostrar como como este lo que es hay una aplicación que se llama creo fax 1975 de filadelfia no tiene no tiene min mark de pcs donde ustedes entran ustedes entran a pcs ponen la moneda que ustedes la fecha de la moneda que ustedes están buscando y les da toda la la mejor información y fotos fotos y el precio también y los envía también a ebay a revisar las subastas que hay con con los precios de las monedas que ustedes están buscando porque 1971 de filadelfia porque un amigo también por ahí un amigo suscriptor me preguntó de unas monedas y no ya no le contesté porque me dice que cuánto vale una moneda certificada grado 66 65 de 1955 centavos sweet pennies pero no me dice si es de san francisco si es de denver o si es de o si es de este de filadelfia aún sigo esperando la respuesta pero voy a hacer un vídeo les voy a mostrar cómo hoy 1982 se ve bien vean filadelfia 2001 1991 dónde está la p ahí se ve medio rara ok entonces vamos a buscar más del 91 para ver dónde está la la p si todas la tienen en el mismo el mismo lugar algunas monedas tienen un brillo muy fuerte muy blanco 2013 bueno por lo menos ya encontramos dos con interior de heche vean esta de 1970 estas son las que buscamos vean la de está muy muy abajo y parece que ya ya tengo con esta es una segunda donde la de está más arriba y abajo y esta va a ser algo entonces hay que buscarlas en estas condiciones la fs parece double die wow existe una double die en la fs pero no sé se me olvida buscar en qué año pero esta parece parece double die la vamos a revisar también 1976 no es de es de filadelfia no no tiene mismo y nos vemos nos vemos mañana gracias mil gracias a todos otra vez mil gracias está están llegando nuevos suscriptores con el vídeo de de los billetes que hice el último vídeo que ya lleva casi 2600 vistas vean otra del 76 en buenas condiciones perfecto con ese vídeo que hice se se ha se ha visto más de dos mil casi 2600 vistas y me por eso les dije que que me habían mandado muchísimas preguntas por por correo aparece que tenía un die crack hay un pequeño die crack aquí al costado a la izquierda muy pequeñito no es gran cosa así que mil mil gracias a todos a todos los que han estado aquí por muchos muchos años no muchos años una moneda la última se escondió por mucho tiempo han estado aquí acompañándome y todos los que han llegado todos los que van llegando así que muchas gracias nos vemos mañana si encuentro buenos billetes mañana hacemos la cacería o el domingo hacemos la cacería de billetes así que disfruten su fin de semana mañana ya a descansar algunos no 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 no